Únete a la fiesta, únete a la fiesta de licor cristal Porque licor cristal te invita a gozar Licor cristal, ¡qué sobidad! Licor cristal, ¡qué sensacional! No lo pienses más, ven a disfrutar tu licor cristal Para mí, licor cristal con jugo de fruta Con agua de coco, cristal es muy sabroso Nosotros tomamos licor cristal con jugo de limón Y toronja No lo pienses más, ven a disfrutar tu licor cristal Licor cristal para el tradicional canelazo ¡Qué suavidad! ¡Licor cristal!